Repsol ha confirmado el final de la corrección que comenzara a finales del mes de junio y que le llevó a apoyarse en la media de 200 sesiones. La superación de la directriz bajista proyectada desde los máximos anuales nos invita a pensar en un ataque inminente a los máximos que presentan los 19,67 euros. Los niveles de acumulación acompañan a dicha empresa, por lo que es un valor que deberíamos tener muy en cuenta en las próximas sesiones. Si consigue superar este nivel de precio, solo le quedaría como nivel de resistencia a los 20 euros. La superación dejaría a la compañía en su vida libre, que se trata de la mejor situación técnica posible y que pueda ofrecer un valor. A pesar del sesgo alcista actual, deberíamos cubrirnos las espaldas y para ello deberíamos situar un stop loss en los mínimos del pasado mes de agosto, que presentan los 17,80 euros.